El pasado sábado, la Escuela de Taekwondo Armacor Infonavit 1 de Mayo realizó exámenes de promoción de cinta para algunos de sus alumnos. Sobre eso habló el profesor José Agustín Ramírez. Cada tres meses nosotros evaluamos a nuestros alumnos. Evaluamos para ver cómo van ellos avanzando y se les va dando un reconocimiento, un certificado y es el cambio de cinta. El cambio de cinta es de acuerdo al nivel que ellos van teniendo, de acuerdo al tiempo y al grado de dificultad de los movimientos de este deporte. Ahorita van a participar 27 alumnos. Desde el primer grado, que es de cinta naranja, cinta naranja sigue amarilla, verde, azul, marrón y roja, hasta cinta roja. Roja es un grado antes de la cinta negra. Fueron un total de 11 alumnos los que presentaron examen para cinta naranja. Tres para amarilla y uno para amarilla avanzada. Dos para la verde y uno más para verde avanzada. Dos alumnos buscaron su cinta azul, mientras que por la azul avanzada fueron cuatro. Una alumna consiguió la marrón avanzada, igual número que en cinta roja. Por último fueron dos alumnos quienes buscaron su cinta roja avanzada. Bueno, yo recomiendo el taekwondo porque es un deporte, es mucha disciplina, es formativo y aquí los horarios son de lunes a viernes, de cinco y media de la mañana, de la tarde a ocho de la noche. Cinco y media, seis y media es para niños de cuatro a diez años. De seis y media a ocho es de once en adelante. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.